... Hicieron sentir todo su malestar, protestaron para exigir justicia. Son una agrupación de madres que solidarizó con una menor de 9 años y que habría sido abusada y violada en Linares. Y no más beneficio, sobre todo a los violadores, que no haya más beneficio tampoco de gendarmería ni piedad para ellos y cadena perpetua. No es posible que la víctima, que de toda su vida marcada, y estos hueones le den 5 años y ya con 2 años y medio salgan. Un rechazo total y absoluto al delito que habría cometido este hombre. Luis Corbalán Vega, de 24 años, se fue detenido el martes por la PDI. Mientras era llevado al hospital, recibió la furia de los familiares de la víctima. Solo se hizo control de la detención, aún faltan diligencias importantes. Por eso el Ministerio Público formalizará la investigación este jueves. La verdad es que todo se está investigando. Son hechos que ocurrieron recientemente, el fin de semana. En virtud de eso es que precisamente se solicita al tribunal esta ampliación de la detención. Se están analizando en este minuto todos los antecedentes de investigación y se está investigando propiamente tal. Investigación en la que se deberá tener en cuenta que hace 6 años este hombre cumplió una condena por abusar sexualmente de una familiar. Este sujeto tenía condenas anteriores por abuso sexual, oportunidad que cometa un delito a un familiar. Es condenado en esa oportunidad a la edad de 17 años y también tenía antecedentes por el delito de hurto. Por 24 horas y a petición de su defensa para resguardar su integridad, el imputado se encuentra en la cárcel de Linares, aislado del resto de la población penal. Eso hasta que este jueves se vuelva a sentar en el banquillo de los acusados. Gracias. 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 Gracias.